Cuido, te cuidas y nos cuidamos todos, porque nos queremos volver a ver. Es la contundente frase que enmarca un mural pintado en la escuela secundaria Rosendo Salazar, en la colonia Guadalupe Victoria. Una familia conformada por papá, mamá, hijos y abuelos, todos portando cubrebocas. Al fondo, el volcán Popocatépetl y la Catedral de Puebla. Es lo que se aprecia en este mural. Es así como quieren llegar a las y los poblanos que circulan y caminan por esta zona, para que usen el cubrebocas y atiendan las medidas sanitarias. Tiene como dos semanas. ¿Qué le pareció cuando lo vio? Muy bien, muy bien. Para los niños les llama la atención y se lo pone. Creo que es bueno para prevenir, para que ya no avance la enfermedad y que así se cuide cada quien, que tenga prevención y que sean sanos. Este mural se ubica en la esquina de la 66 Poniente y 7 Norte, en la colonia Guadalupe Victoria. Su colorido llama la atención de quien pasa por la zona. Lo veo bonito, porque nos enseña que debemos estar con cubrebocas a todos los niños ahí. Nos encontramos en una epidemia grande y como dice usted que nos cuidamos todos, debemos de protegernos. Si me cuido yo, nos cuidamos todos. Este es un pequeño granito de arena de la Escuela Secundaria Rosendo Salazar, para que todas y todos nos cuidemos y de esta manera se pueda reducir el número de contagios por coronavirus. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CET Noticias, Montserrat Navedo.